Un nuevo golpe fue asestado por las unidades de la Armada de Colombia en el Pacífico colombiano a las organizaciones narcotraficantes que pretendían transportar hacia Centroamérica más de 1.663 kilogramos de clorhidrato de cocaína desde la boca del río Yurumangui en el Valle del Cauca hacia Centroamérica. La Armada de Colombia a través de la Fuerza Andal Pacífico y Unidades de Guardacostas mediante el ejercicio y control del mar logra la interdicción de una embarcación en la cual se transportaban tres sujetos y en su interior llevaban 84 bultos. Posteriormente una vez la unidad llega aquí a puertos se verifica con apoyo de la Policía Judicial y se logra determinar que esa embarcación transportaba 1.663 kilogramos de clorhidrato de cocaína cuyo valor en el mercado internacional y legal tiene un costo aproximado de 55 millones de dólares. La Fuerza Andal Pacífico en lo corrido del año 2019 ha logrado la incautación de cerca de 55 toneladas cuyo valor en el mercado ilegal internacional tiene un costo aproximado de 2.000 millones de dólares. El alijo, los sujetos y la lancha fueron transportados hasta el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca donde las autoridades judiciales determinaron que contenían 1.663 kilogramos de clorhidrato de cocaína de acuerdo a la prueba preliminar homologada PIPH.